Vale, vamos a seguir. A ver, busqué yo, porque no tenía muy claro como qué camino seguir en cuanto a mundos y tal, y busqué un poco la ruta que podía hacer así como estaba, y resulta que lo que me tocaría sería la prisión, la prisión de la esperanza. O sea, aquí en la torre, ¿no? Así que, no sé. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa aquí, Anto? ¿Cómo estás, tío? El bot, el bot está de vacaciones, tío. El bot podría ser yo, de vacaciones, la verdad. Pero bueno, ¿todo bien? Espero que tú también, la verdad. Espero que has tenido un buen finde. Y nada, espero que te vaya todo rico, todo riconudo. A ver, aquí dice, Torre de Latria, archipiedra de la reina de la torre, prisión de la esperanza. Latria, tierra de la torre de marfil de la reina. Un anciano vengativo dio muerte a la reina y encarceló al resto de la nobleza. Por toda la prisión resuenan los gritos de amargura de sus reclusos atormentados por guardias inhumanos. En teoría me tocaría aquí, porque quiero decir, el templo subterráneo está hecho. 3-1, prisión de la esperanza. Luego 3-2 y luego 3-3. Así que, lo dicho, vamos aquí. A ver qué tal. No sé qué anillos tengo puestos. El de los... Vale. Después de 50 años volví a tomar algo con mis amigos, así que fue bien el finde. ¿Cómo estuvo el tuyo? Hostia, me alegro muchísimo, tío. Yo hace un montón también que no veo a mis amigos y que no tomo algo con ellos. Hace un montón, un montón. La verdad, creo que de hecho la última vez igual fue en mi cumpleaños, que fue en octubre. O sea, que imagínate. Imagínate. Oye, por cierto, un poco de mal rollo, ¿no? Esta silla. Y mi fin de semana, pues bien, la verdad. No he hecho... Está cerrado. No he hecho absolutamente nada. He estado jugando al Apex, que hacía muchísimo que no jugaba. He estado jugando al Apex. Y qué más. He comido. He comido como un puto cerdo. Eso también. Y he dormido. No he hecho nada más. O sea, ha sido un fin de semana de... De total y absoluta vagancia, vaya. Hostia, pobre gente, ¿no? Si me acerco me pegan. Parece estar cerrado. Revientas en el Apex. A ver, llegué a tener bastante buen nivel, quiero decir. A ver, bastante buen nivel, quiero decir. No para competir, pero para no ser yo un tryhard. Llegué a tener buen nivel, creo yo. Y... Porque ya te digo, yo tengo lo que tengo. Tendré... Debo tener más de mil horas. O sea, 100% más de mil horas. Y... Qué cojones, tío. Pero bueno, bien. Qué susto, coño. Y claro, ahora lo que me pasa es que no tengo práctica. Pero bueno, vamos pillando poco a poco. Presión de la esperanza, oeste, N3. Vale. Le vamos pillando el truquito, digamos. Además, hacía tiempo que no jugaba también a un... Hacía tiempo también que no jugaba un shooter. Y... Y bueno, me... Bueno, estaba... Digamos que estaba un poco perdido. Además, el Apex... El Apex no es como jugar... Llave de la celda, N3. Prisión de la esperanza. Vale. Tengo que saber cuál es la 3. El Apex con la movilidad que tienes y tal. Es todo súper rápido. Tienes... Tienes que ser... Tienes que ser rápido, vaya. A mí me gusta. Ah, de mago. Fuck. El Fortnite se convirtió en un tipo de Apex. Ahora es en construcción. Ya, y encima tiene... Te puedes deslizar, por lo que he visto también. Pensé... Pensé en probarlo. Poca broma, eh. Pensé en probar el Apex. Eh, digo, el Fortnite. Por ver... Si me daba las mismas buenas sensaciones... Que el Apex, por ejemplo, ¿sabes? Pero bueno, es imposible. Realmente. ¿Me van a atacar? Me ataca, tío. Añadió casi todas las mecánicas del Apex. Sí, pero es normal, eh. O sea, el Apex... Es... El mejor Battle Royale que hay. Y probablemente... O sea, no creo que nadie lo supere. En un corto... Corto plazo. Yo creo que es el mejor que hay. A nivel mecánico y tal... Es brutal. Vale, llevo como media hora en este pasillo. Convendría ir avanzando, eh. No es por nada. Va a haber algún enemigo en la sombra, tío. Que me va a dar... Algún susto. 100%. Campeones, ¿no? No, campeones es en el LOL. Leyendas, puede ser. Bueno, no sé. Los personajes. Depende. Depende de si hago misiones del pase o no. Si hago misiones del pase, pues hago... O sea, voy con quien me diga X misión. Si... Si no, mi main es Octane. Octane... Desde que salió. Vaya. ¿Dónde era? Por aquí, ¿no? Vale, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Es que no tiene pinta de bueno, ¿no? No sé, lo rompo por si acaso. Vale. Especia fresca. No sé qué es eso. Ya, Pathfinder es muy bueno también. Todos los que te den movilidad en ese juego... Es que la... Bueno, a ver. Joder, tranquilo, ¿eh? Un poco de ensañamiento con ese pobre hombre, pero bueno. Lo principal en ese juego es la movilidad. Entonces, todos los que te permitan... Eso, la movilidad. Para mí son buenos personajes. Y Pathfinder mola mucho. Lo que pasa es que a Pathfinder lo han tocado tanto. La Q... La Q antes la tenía cada nada. No sé si llegó a tener dos incluso al principio. No me acuerdo. En plan, que podías tirar dos seguidas. Creo que no. Creo que eso era en el Titanfall. Pero lo han tocado un montón. Y ahora yo creo que está bien. La ulti está muy bien. No me... Hay algunos que no me atacan. O me ataca cuando está fuera. No. Pero ¿por qué me sigue? Si no me ataca. Me gustaría levantarme. No sé dónde estoy. ¿Qué está pasando? No puedo moverme. Ahora. What the fuck? Sí. Y además, antes... Además, antes ese personaje, cuando te revivía... Tenía un escudo. El dron. Que estaba rotísimo. No estoy entendiendo este personaje. Un segundo. O sea, no estoy entendiendo este enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué no muere ahora? Vale. Joder. El puto pulpo, tío. De piratas del Caribe. Llave N3. Vale. ¿Qué coño ha sido? Hostia. Han sido estos que tienen lanzas. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Para mí... Para mí... O sea, en mi opinión, que ahora no me salía. El juego está empezando a tener demasiados personajes. El Apex, digo. Hay algunos que no sirven para nada. O sea, en plan, no los ves nunca. Y si los ves, es de gente que está haciendo misiones, ¿sabes? Entonces... O que les hagan un rework... O que hagan algo. Sobre todo los últimos, creo yo. Los... Dos, tres, cuatro últimos... No creo que hagan mucho. La verdad. La gente usa casi siempre los mismos. Y por algo es. Vale. No sé cómo seguir. Se supone que me tengo que tirar aquí. Igual, ¿no? Es que por ahí no puedo. Sí. Ese personaje, por ejemplo, no sirve para nada. En plan... Nadie lo juega. Ah, no puedo. No me jodas, tío. No puedo bajar ahí. Entonces, ¿cómo coño bajo, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. No, pero, tío. A ver, por favor. Me quiero levantar. Me quiero levantar. Me quiero levantar. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No veo nada. Oh my god. Venga, crack. No, no. ¡Ah! No, no. No Le he fallado un golpe, tío Ah, fuck, aquí hay otros, ¿verdad? Sí, 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 sí Ha sido fuerte, ¿eh? Poca broma Yo pensaba que era broma Pensaba que era como un... Que lo habían como pactado, ¿sabes? Digo, es que no... O sea, es que... Es surrealista ¿No había como una celda ahí en medio? ¿Qué pasa, Chris? ¿Cómo estás, tío? Oye, te he visto muy tristón, ¿eh? Este fin de semana Un poco más y me deprimes Lo hicieron para agarrar rating Yo es lo que... O sea, es lo primero que pensé Lo primero que dije, dije Cuando lo vi, ¿eh? Digo, esto es para... Para que vaya la gente Pero no, no Por lo visto, no Es lo fuerte Que por lo visto, no, ¿sabes? O sea que no sé Yo no entiendo nada, tío No sé por dónde tengo que ir No puedo bajar Porque me mato ¿Verdad? O sea O sea, cuando he intentado ir por aquí Me he matado No lo voy a intentar otra vez Aunque abajo hay enemigos Es que no sé No hay ninguna pared No hay ninguna pared invisible Ni nada Cagadas de qué tipo, Chris Es que la cuestión Es que no sé ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Si no Si no lo Si no lo consigo Lo busco, ¿eh? O sea, no voy a estar aquí Toda la tarde No creo que tenga nada que ver Con romper esto Pero bueno, yo qué sé Yo lo rompo No me gusta El aspecto que tiene Pues pide perdón Y ya está Si no pasa nada De todas formas Chris, ¿tiene algo que ver Con la chica esa Que es extremadamente tóxica? Como que se me cortó el wifi Y después se cortó Sí, no sé Pero ya digo Igual ha sido cosa de Twitch ¿Sabes? Y vaya sitio Como más lúgubre Alma de héroe desconocido Qué sitio Más chungo tú Pues Chris, no sé Si le tienes que pedir perdón A ella Yo, a ver Obviamente No conozco el caso No conozco el caso O la situación Pero si es una persona Tan tóxica Como para no entender La situación En la que estuviste tú En cierto momento Yo tampoco me preocuparía mucho No sé Pasa página Hay mucha gente La gente La gente tóxica Es de la que más Cuesta despegarse Pero es Es de la que más conviene Hacerlo Y cuando lo hagas Te darás cuenta Vale, me faltan llaves De por aquí Y aquí no está Cuando lo hagas Te darás cuenta Vaya ¿Dónde están las llaves, señor? Vale La especie Añeja Esta No sé qué es Consúmela Para recuperar Una cantidad importante De PM Ah, vale No me sirve Totalmente La verdad Totalmente Ahí estoy contigo Quianto Cuesta Porque además Por algún motivo No sé No sé exactamente Por qué Se me apaga la luz De atrás Yo no entiendo nada No entiendo nada En fin Que lo que decía Actividad paranormal No sé Yo no entiendo Que además No sé qué pasa Con la gente Así como muy tóxica Que es La que más Consigue como Como engancharte Que no me salen Las palabras ¿Sabes? No sé cómo lo hacen Pero es como Como que nos gusta sufrir Y Y Y Y Y Y uno está Con esa persona Tanto hombre Como mujer Cuidado O sea Tanto hombres Como mujeres Quiero decir Fuck Entonces No hay forma De despegarse ¿Sabes? De esta gente No a ver Yo más que O sea A ver Por alguien Que no conozco Ni opinaría Ni nada Yo lo único Pues no sé Creo que igual A veces Un No un consejo Porque no soy nadie Para dar consejos Pero a veces No sé Una opinión O un O unas palabras De gente que no conoces Pueden ir bien También a veces ¿Sabes? Y como sé Lo que es Estar En una situación Así Incómoda Digamos Bueno Incómoda Desagradable Con gente tóxica Y tal Pues Ya digo Me sabe mal Que Que gente Que conozco Quita coño Pues pase por ello Mira las garras Como en el Como en el Demon's Souls En el Demon's Souls En el Elden Ring Me sabe mal Más que nada Porque No considero Que seas una mala persona Y nada Entonces Que una Que un buen chaval Lo pase mal O lo que sea A mí me Me sabe mal No sé Que igual Igual no me debería Importar Vaya Pero bueno Dios Pero en fin Fuera Dios No quiero matar Años antes Pero si Me quitan De en medio Ploto real Mira Me sirve Pero una persona Que es tóxica Nunca te puede hacer bien O sea Tú te crees que sí No no Es que A ver Esto lo hace mal Pero es que Eso otro lo hace bien No no O sea Realmente Todo lo hace mal Son píxeles Mátalos Ya A eso hemos venido A matar píxeles Tontito Me estoy perdiendo Un poco Por cierto No sé dónde estoy Vale Otro pulpo Por ahí Más almas Me cago en Dios Lo he visto tarde Tío Pensaba que me mataba Al menos no me he muerto Ya salgo Pero pensaba Que me mataba Tío La pregunta es ¿Aquí he estado? ¿O no? Esto está roto Sí Aquí hemos estado Joder Tengo que volver Tío Me cago en todo ¿En qué momento He subido yo? Por cierto ¿Cuándo he subido? No me acuerdo Esto era Por aquí Y ¿A la puerta Puedo ir? No La puerta Joder Vaya vuelta Tío Vaya puto Rompecabezas Este nivel Es increíble No se puede conseguir Un mapa No Bueno Hasta donde yo sé No Porque es todo O sea Lineal Es decir No en línea recta Pero tipo Es verdad que hay como Sitios escondidos Y cosas así Y sitios que quizá No te llevan en ninguna parte Pero No es No es mundo abierto Ni nada Y al final Te tienes que orientar Un poco ¿Sabes? Tienes que aprender A orientarte Vaya Pero no me he caído Del otro lado Antes ¿Qué está pasando? ¡Ay! Me estoy volviendo loco ¿Qué? ¿Se ha girado el nivel O qué? No me he caído De por ahí Antes ¿Por dónde he ido? No entiendo nada Te puedes perder Exacto Sí O sea En plan Perder tipo De De Joder No estoy seguro Dónde he estado O dónde no ¿Sabes? Pero Sí, sí Por suerte Lo que está roto Y tal Como que se mantiene Y más o menos Puedes decir Ah, vale Aquí he estado Tal O las puertas aquí Que se abren Y eso, ¿no? Dices Ah, mira Vale Aquí he estado Pero Pero sí Yo Podríamos decir Que estoy medio perdido Ahora O sea Sé dónde estoy La cosa es que No sé Cómo llegar A dónde tengo que ir Ese es el tipo de El tipo de perdido En el que En el que me encuentro Vale ¿Dónde está El sitio En el que me caigo? Es que está aquí Mira Esto, tío No me jodas No se ve Vale Por aquí no hay nada Entonces Tengo que ir Para atrás Ir por ahí Que es lo que he abierto Antes Wait Un segundo Todo parece lo mismo Claro Juegan Juegan con eso Es todo igual Porque claro Si es una prisión Que necesidad hay ¿No? De que sea diferente Pero vale Aquí es donde me he caído antes Porque yo iba por ahí Y me he caído Aquí efectivamente Vale, vale Ya está Ya está Creo que ya estoy A no ser que me vuelva a caer Pensaba que Lo podría esquivar Me gustaría moverme La verdad Va a ser que Ok Ok Chris, una pregunta En los Dark Souls Aquí por ejemplo Tienes los anillos Estos Y en El Elden Ring Están las runas Creo, ¿no? Lo que te dan Tipo esto Restablece lentamente Los PS Ah no Los Talismanes Se llaman Y creo que en el Elden Ring Son talismanes En los Dark Souls ¿Qué hay? ¿Son anillos también? ¿O qué son? Porque tiene que haber cosas de estas De cosas que te dan pasivas Después de tanto puzzle Para morir con este pulpo Podría 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 haber pasado perfectamente Pero bueno Por suerte Mira Sales de noche Por Madrid Te pasa esto Se intentan acuchillar 40 personas ¿No? Anillos también Vale, vale Nice No sé Si cuando me pase este Empezar el Dark Souls Sub 1 ¿O qué? Realmente es que Si no No sé a qué jugar O sea No me apetece Ningún juego en especial Han salido Han salido Unos cuantos juegos Y tal Pero Sin más No sé Estoy de Argentina Tony Acuérdate Ya Ahí también Ahí también Cuando Han ido De agudioza mágica No me interesa Ahí también Cuando sales de noche También te acuchillan ¿No? ¿Qué opino De lo de Will Smith? Opino Que lo que hizo Está mal Pero también Me parece mal El chiste En plan No te ríes De Will Smith De O sea No te estás riendo De que ¿Cómo se llama? Tío Me cago en Dios Bruce Willis No te ríes De que Bruce Willis Está calvo Desde hace 40 años Te ríes De 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 una persona Que tiene una enfermedad Y que ha reconocido Públicamente Que lo ha pasado mal ¿Vale? O sea Entonces me parecen mal Las dos cosas La verdad Tanto El hostión Que yo que sé Si quieres hostiarle Hazlo luego ¿Sabes? No hace falta Ahí en medio Pero lo de reírte De alguien Cuando tiene una enfermedad No sé O sea Otra cosa Sería Que ella Hubiera hecho Chistes antes Para mí Si tú dices No es que ella Yo que sé Es cómica Por ejemplo Y por cierto Me la suda Que sea mujer O hombre O sea Si el chiste Hubiera sido A un hombre Opinaría lo mismo Es decir No tiene nada que ver Lo digo por si acaso Pero eso Si tú dices No Es que ella Yo soy muy pesado Ella Es cómica Por ejemplo ¿No? Y Pues en algún Monólogo suyo O algo así Ha hecho Un chiste Sobre eso Sobre lo que le pasa Ningún problema O sea Ella se ha reído Ya está Pero ha reconocido Públicamente Que ha estado mal Que ha tenido depresión Y que no ha estado bien Por eso Tío No sé Sabes Eh Quiero decir Mi abuela murió De Parkinson Y yo he hecho bromas Y yo he hecho bromas Del Parkinson Y tal Pero Pero no me he rido De ella ¿Sabes? En ese caso Es que te estás riendo De ella O sea La señalas Si dices Si haces un chiste Sobre calvos Había más calvos Ahí De hecho estaba Bruce Willis Creo Bruce Willis es calvo Estaba John Travolta Que también iba calvo O rapado O no sé qué Será por calvos En el mundo ¿Vale? Es como No pasa nada Es que dices La señalas Y te ríes de ella No me parece bien eso ¿Sabes? Claro O sea A A mí Me parece Que me parece bien Que se hagan chistes De todo De De todo En plan De gordos De flacos De negros De judíos De Del cáncer De lo que sea Me parece bien Si Joder Si para algo está el humor Coño Lo que no me parece bien Es que te ríes ¡Ah! Te vas a morir Tienes cáncer No hombre No Es verdad que no es lo mismo O sea No le han dicho Hostia Que mal estás Te vas a morir Porque de hecho no tiene cáncer Tiene alopecia Pero coño Que da igual Que para ella Igual Si le ha reportado Tener Ansiedad Y depresión Y no sé qué más Coño Pues es que A veces es peor Una depresión Que un cáncer Casi casi ¿Sabes? Depende del cáncer No sé Es que es chungo No sé A mí me parece Una broma De mal gusto Yo también Yo también soy de humor negro Pero no me río De la gente en concreto O sea No voy por la calle ¡Ajá! Mira Un negro Muerto de hambre No ¿Sabes? Quiero decir Puedes hacer chistes De todo Pero no de alguien En concreto Y menos Señalando En plan Mira Señalándole ahí No sé Me parece ¿Sabes? Me parece muy feo Reírte de alguien En concreto Si ella Se hubiera reído De ella Antes Ningún problema Pero Como no es así Ahora mismo Bueno Ya está Ya tenemos luz Se había apagado Cuando te ríes De que le ha pasado algo A alguien Quien pone el límite Es esa persona Y ya dijo ella Que no le gustaba Que hablasen de ello Pues ya está Más claro agua No sé Más claro agua Hay que respetar eso Tío No sé Es decir Yo cuando mi abuela Estaba viva Y tenía Parkinson Había Había gente Digamos En plan Conocida Que igual No sabía Lo de mi abuela O lo que sea Tampoco tenía Por qué saberlo Que hacía bromas De Que se veía Alguien temblar Y decían Joder El Parkinson O sea Cosas así Y yo no decía Nada En plan Si vale Ya está ¿Sabes? Igual que no decían Otra cosa Es que me hubieran dicho Hostia tu abuela Tiene Parkinson ¿Sabes? Jaja Eso sería otra cosa Pero ya está No sé Creo que es bastante sencillo Que ya me pillaba Todo esto No me he fijado No sé si será La de este men Supongo que no Pero bueno Sería como muy fácil ¿No? Hostia Vale No No es un boss Digo Igual viene un boss Ahí hay un Pavo con tentáculos Hijo de puta Tío Pero bueno No lo he podido esquivar Claro Claro Es que es eso Esa es la diferencia Creo yo Vaya Es que no veo Tío Nos hemos matado A la vez A ver Culpa mía La verdad Tengo que decirlo He sido Bastante greedy Lo he hecho mal Pero bueno Es lo que hay Ahora al menos Gran parte del camino Está abierto Y tal El tema de puertas Y todo eso Lo que tengo que ir con cuidado Es de no caerme Como me ha pasado Como me ha pasado antes Pero No por favor Qué hablas Jesús bendito Qué pesadete enemigos Vale Vale Por ahí me caía Entonces Esto es por aquí Me vas a dejar pasar Parece que no No Ah No Ah Pero qué rango tiene Venga va Espero no No haberme dejado Ninguna llave La primera vez Que he pasado por aquí Pero bueno Eh ¿Por dónde era ahora? Me reperdí ¿Era por aquí? Qué hijo de puta A ver Supongo que podría haberse defendido Sola Pero No sé Yo qué sé Igual fue ella Que le dijo Escucha Di algo ¿Sabes? No sé Es que esas cosas Es que me parece Me parece Desviarse un poco Del tema ¿Se podría haber defendido Sola? Igual sí Igual fue ella La que le dijo Oye Voy a decirle cuatro cosas Igual también ¿Sabes? No se sabe O sea Me parece que es un poco Eso Desviarse Del asunto Pero bueno Twitter En fin No sé ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Y mis almas? No No era por aquí Tiene que ser En el En el piso de arriba No supongo ¿No? ¡Ah! No me jodas Qué mal sitio Qué mal sitio Tío Vale ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? He muerto Ah Aquí Vale Entonces Si mis almas están aquí Es que no he seguido Luego por aquí Entonces Entiendo yo No tengo ni idea Wait Claro, claro Si la cosa es esa Si Si A mí Ya te digo A mí me parece que es desviarse un poco De Del asunto Aún conservas la cordura ¿Verdad? Me llamo Raidel Por favor Ayúdame a salir de esta celda Tengo muy poco tiempo Debo recuperar un objeto de mi cadáver Igual Ya te digo Igual Él sabía que ella no diría nada Y Y ya está O fue una cosa que le salió de dentro Es que eso nunca lo sabremos No me interesa Mi carne corpórea Pero llevaba encima Un Recuerdo De mi difunta esposa Pero no la pregunta Si es una Si es una alma ¿Por qué no puede Porque no puede atravesar eso? Los barrotes Solo deseo Poder tener ese recuerdo De mi amada esposa No comprendo Un siervo del rey Solía guardar La llave de esta celda Un siervo del rey Repugnante Cerdo Con su barriga Hinchada por la gula Vale Entonces tenemos que encontrar A un pavo Un tío gordo ¿No? Básicamente Vale Hay que ir Por donde antes Era este El que gritaba Vale, vale Cuidado Que yo Por cierto Yo igual hubiera hecho lo mismo ¿Eh? Y ya te digo En mi caso Laura es bastante capaz De defenderse ella sola Vaya Quiero decir Pero igual Yo hubiera hecho lo mismo O sea Si te sale Es que te sale Tío No sé Hostia Hostia Me recuerda Me recuerda A algún enemigo De cierto juego De front of war Este Vale 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 Como Hijo de puta Lo más ¡Vaya! Lo de que Quiero decir No Lo de que ¡No! ¡Que te vas a morir, cabrón! No, no. A ver, el primer pensamiento que tuve yo fue de que esto estaba pactado. Sinceramente. Porque me parecía demasiado como para hacer... O sea, que estamos hablando de los Oscars. Que a ver, que sí, que tampoco es lo más importante del mundo. Pero coño, es una... O sea, todo el mundo está pendiente... A ver, todo el mundo, no sé. Mucha gente está pendiente de eso, ¿sabes? Me parecía como demasiado como para no ser actuado, ¿sabes? Pero parece ser que no. Pero ya te digo, yo... Yo fue lo primero que pensé. Pues digo, joder. Qué raro, ¿no? Agua radiante. Vale. Es que además... No sé, es que fue todo como muy incómodo. Seguro que sería la Laura la que te defendería a ti. Pues probablemente también. No te voy a mentir. Probablemente también. Fuck. Hostia, toda la... Toda mi armadura. Vale, vale. Claro, por si... Por si vas con otra clase, te lo encuentras. Eh... Vale. Voy a ver qué es lo que he encontrado. Porque igual recupera PM. Y luego la otra cosa es la pulsera. Que no sé qué es. Es lo de... Será lo de la misión, la pulsera. No está aquí. Igual es lo de la misión. Puede ser. Materiales. Objetos clave. Todos son llaves. No hay ninguna pulsera. Ah, es parte de armadura. Vale, vale. Chudit. Oye, ¿por qué no salta la... La notificación? Gracias por el... Por el host. ¿Qué tal? No sabía que estabas en direct. ¿Cómo va? Ahora salen los hosts. ¿Y por qué yo no lo he escuchado? No entiendo nada. ¿Qué tal, Megami? ¿Cómo estás? Me conseguiste una raid. ¿Cómo? ¿De quién? La de Judith. Pero Judith si está en directo siempre me hostea. No me conseguiste nada aquí, Anto. ¿Eres tontito o qué? Te meto una, eh. ¿Con qué es estado, Judith? ¿Vimos morir a Joel por... 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 Bueno, por muchas, no muchas. Vale. Está bien, está bien. Entiendo ya porque estabas con el The Last of Us, ¿no? El 2, me imagino. El... El... El último de nosotros. Yo estoy aquí en una prisión, la verdad. No te creo. No puede ser, tío. Qué hijos de su puta madre. Es que me quiero morir. Eh, tú. Ven aquí. Ven aquí, bichillo. No. No. Vale. Otra. Vale. Wait. ¿Me he caído por aquí antes? Sí, creo que sí. Vale. No voy por ahí. Igual debería dejar de ir corriendo, eh. También te digo. Oh, fuck. Ah, bueno. Vale. ¿Y a mí cuando me dan armas? Pregunto. Bueno, yo creo que se viene bucle, eh. Por cierto. Me tiro directamente. Paso de luchar. La madre que me parió. Vale, hace dos. Uno. Dos. Hace dos en todo momento. Creo que sí, ¿no? Ah, que me da. Yo los tengo que ir esquivando, entonces. Los tengo que ir esquivando, ¿en serio? Pero no se puede esquivar, ¿no? Soy imbécil, tío. ¿Qué pasa? Vale, te da una. Te da una y te quedas vendidísimo. Vale. Ok. Está bien. A ver si la coordinación mano-ojo no me trolea, ¿sabes? Venga, tú puto sitio, crack. Anillo de rata astuta. ¿Qué? Aumenta la potencia de ataque con menos del 30% de PS. No está mal. No es un mal anillo, creo yo. No sé si pedir cena, ¿eh? Por cierto. No hay mucha cosa y tengo hambre. De hecho, todo lo que hay se tiene que cocinar. Por cierto, vaya puto sitio, ¿no? Ah. No puedo... No puedo... No me gusta, tío. No me gusta esta foto. ¿Me tengo que alejar más o qué? Es que, tío, me gustaría la cámara que fuera... como libre. ¿Mejor? ¿Mejor? No sé. No me acaba de convencer, la verdad. ¿Puedes verlas en PlayStation App? No tengo PlayStation App. Sorry. Eh, ahí enfrente hay un boss, supongo. Ah. Que hay un camino por aquí. ¿Esto se abre? No, se abre. Me estoy mareando. No pensaba que fuera un pasillo. Ahora me dirá. Está cerrado. Vale, pues no. ¿What? Tío, vaya sitio, ¿eh? Es increíble. ¿Qué quieres? Soy un humilde siervo. No deseo interferir. No te causaré problemas. Lo juro. ¿Qué quieres? No te causaré problemas. Es una cosa más rara, ¿no? Igual tengo que matarle. ¿Si me da algo? No tengo ni idea. Espérate. Lo voy a intentar, aunque bueno. No confío mucho en mis habilidades de parkour en estos juegos, pero en fin. ¡Ah! Vale. ¿Quién está recargando? ¿Quién está recargando? Va a ser un combate lamentable este. Peste. No me jodas, tío. No sé si tengo algo para la peste. No, vaya esta no. Vaya esta no. ¡No! He fallado, tío. Tengo algo para la peste. Contrarresta la peste. Esto. Usar. Vale. Vale, vale. Eh... No sé. Voy al otro lado, a ver. Joder, otra vez. ¡Oh! Aquí está. Vale, voy a subir. No sé si... Es que no sé qué hacer. Me estoy mareando, tío. Vale, aquí hay algo. Voy a ver qué hay por aquí. Es... O sea, me resulta extraña la ausencia de enemigos por aquí. Es como raro. Catalizador de plata. Despía imperial. Esto ya sé lo que es. Sí, pero todo es peor. Todo es peor de lo que llevo. Bueno, la cuestión es que... O sea... Yo supongo que lo de ahí se puede abrir. Y habrá un boss o algo así. Pero como también puedo ir aquí abajo, hacia la derecha... No sé por dónde ir, entonces. Voy aあります. Vamos a ver. No sé cuál es... No sé qué... Es que no sé. Voy a ver qué hay ahí al final. A ver. Un segundín. Porque la lógica me dice que tiene que haber un boss. Pero igual no. Yo qué sé. Vale. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. No sé. Voy a ver por ahí atrás. Un segundo. Es que... Como tampoco tengo mucha prisa. Esto era por aquí abajo, ¿no? Sí. Vale. ¿Se abre? No. Que igual no hay nada, ¿eh? También te digo. Escucho a los pulpos y tal. No. No hay nada. Al menos por aquí. Y no me da la opción de... De abrir ni nada. Ni intentarlo. Vale. Por aquí... Tampoco. De hecho, ¿qué es esto? Hay ratas muertas, ¿no? Ni las ratas sobrevienen aquí, tú. Igual aquí se tiene que venir luego. O... No sé. Oye, yo supongo... No es que me falte una llave, sino que... Pues si me faltara una llave, me diría que está cerrado y tal. Pero me dejaría pulsar la X. Entonces, no sé. Pues toca el boss. Toca boss. Vaya. Boss o lo que sea que hay ahí. ¿Cómo voy de curaciones a todo esto? 17, 24, 5, 6, 9... Bueno... No voy muy bien, pero bueno. Si hay un boss... No me apetece mucho luchar en un sitio tan estrecho. Ídolo de los necios. Me voy a ir cargando a estos para que no me molesten luego. ¿No me ataca? ¿A distancia? Me echaba que me atacaría a distancia, la verdad. Aquí ya sí. O sea... Hostia, como... Vale. Vale. No sé qué ataques hace. Ah, bueno. Desaparece. Vale. Uña de bebé. ¿Qué cojones? Está guay porque te han ido... Mierda. Te han ido con los... Con los pulpos aquellos. Te han ido enseñando estos ataques, ¿sabes? ¡Au! ¡Guay! Vale. ¡Ah, que hay varias! ¡Hostias! Vale, eso no lo había visto, tú. Mierda. Buah, vale. Es literalmente el doctor extraño a esta señora. Mierda. Tiene que tener una segunda fase o algo así, ¿no? Joder, soy imbécil, tío. Sabía que estaba aquí... Y he ido hacia él. Vale, esta no es. La cosa es, tengo que hacer... No, esta tampoco. Pues ve a dormir, Chris. Tú descansas. Y luego... Joder, es verdad. Lo importante es que estés bien. No, pero... Quería rodear hacia delante. No puedo rodear hacia delante. No rompe el banco, tío. No rompe el banco. No rompe el banco. Ay, que no sé esta. Yo pensaba que sí. Merecido. Merecido. Si me matas, merecido. Hostia, es esta. Joder. Pesadilla, tío. Señora. De verdad. La he cagado. Merecido. Vale, me tengo que fijar bien en ellas. A ver si hay algo que me permita diferenciarla. Que me imagino que no. Pero bueno. Supongo que el truco está en no caer en la... En la puñetera trampa esta. Que te stunea. Y ya. Vaya. No creo que tenga mucho más secreto. No, por aquí. Un segundo. Vale. Venga. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. No. Por abajo. Abajo. Por aquí. Hostia, espero, por cierto, que lo de las... Mierda. Eso está cerrado, ¿no? Vale, sí. No me apetecía nada otra vez. Pasar por esto, la verdad. Bien. Yo... Yo... Vale, voy a hacer como antes Me voy a cargar a estos Que luego seguro que me molestan La putada es que no puedo romper Los bancos, tío O sea, supongo que pegándole sí Pero rodando no No, ves, la base no se rompe Se rompe el... ¿Cómo se llama, tío? El respaldo Au Señora Mierda Vale, la cosa también podría ser Que puedo intentar Hacer que desaparezcan Todas estas No, no, es que ahora justo He acertado Pero para que no me peguen Las demás, ¿sabes? Así al menos solo me pega una Ah, bueno, que me da No, tío Mierda, no me he fijado en dónde estaban Vale, hay uno Hay uno ahí en medio Creo que por aquí no hay ninguno No puede ser No, tío No, a ver, por favor O sea, he rodado Vale, pues nada Vale, menos esta Nada, se ha parecido como muy de golpe Vale Vale, o sea Rodar no sirve Para intentar pasar por encima No, hija puta Está un toque Rueda Por el amor de Dios Vale Ha sido pura suerte O sea, no sabía quién era quién La verdad Esa cristiana del mundo Ha sido revivida Eternamente Ha, 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 ha Saludraos, necitos Pues eso era lo que queríais Ha, 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 ha Ha, ha, ha Yo no quería que reviviera eternamente O sea, yo de hecho Me la quería cargar Y que hubiera ahora Que me dieran muchas almas Y que me, y un boss Un boss menos Pero bueno, no sé La boss viene La boss no viene de arriba No puedo subir Salir de la niebla ¿Otra vez? Esto es el cuento de nunca acabar Arriba Ya, 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 ya Ya sé que arriba Tío, pero ¿cómo coño subo? Esa es la cosa Tengo que hablar con el tío ¿O no? El que me hablaba Era el pavo de antes Esa especie como de De mago Es que parece que solo puedo Salir de la niebla Y ya, ¿no? No, no veo No veo otra opción Voy a, voy a Voy a subir a hablar con el tío A ver Supongo que tengo que hablar con él No tengo ni idea Lo demás El tío está dentro De la iglesia Me parece ¿Sigue ahí? Es que ya no veo la magia Sigue aquí Vale Vale, sí, sí, sí Llave especial Prisión de la esperanza Vale No sé De dónde puede ser Exactamente esta llave Pero bueno Vamos a probar ahí abajo Si no, no tengo ni idea Vale Vamos a probar No sé Voy a abrir aquí Bueno, voy a probar aquí enfrente Y luego a la izquierda No sé si no No sé dónde puede ser esto Aquí no es Es que si tengo que volver a meterme ahí A probar dónde es esto, tío No recuerdo ya Qué puertas podía abrir Igual es no, ¿sabes? Esto no se abre Vale Igual puedo intentar leer A ver qué dice esto La llave de una celda especial Sí, bueno Vale Tal vez sea la llave de una celda muy especial No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Vamos a meternos A ver si veo Dónde puede ser Pero bueno No estaré mucho más Porque tengo que cenar Y no me apetece cenar en directo De hecho, tengo que cocinar y tal Así que Por aquí no Y si no lo encuentro Lo buscaré Tampoco tengo mucho problema Por ahí me he caído Creo Aunque puede ser que sea Algo de por aquí también No, no sé Voy a intentar no correr Que no me quiero caer La verdad Puede ser que sea La del NPC Que me he encontrado antes Que está súper lejos A todo esto Pero bueno ¿Qué dice aquí? Vale Es que encima Es una celda especial O sea No te dice ni Ni el ala Ni nada No me quiero caer Por favor No te dice ni el ala 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 Vale, a ver Hacia abajo no puedo ir Entonces solo me queda ir Hacia arriba Es ataque, ya digo No le veo yo mucho el sentido Pero bueno Puedo estar O sea, puede ser ¿Puede ser esta? Parece estar cerrado, no Esta no es, vale Pues probemos con la otra Que ahora mismo No sé exactamente por dónde se va Creo que tengo que volver Por las escaleras Estaba casi al principio, creo O sea, tengo que subir Esto puede ser una celda especial Vale Llave del alcaide Vale, 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 vale Esto ya Esto es otra cosa Aquí no había estado Vale Es que tiene muchísimo rango Odi Ok Nice Hay algo por aquí Vale, esta era la otra puerta Supongo Voy a comprobar Un segundo Vale, ya estoy A ver, cinco minutillos Y Voy a ver un poco Qué hay por aquí Y ya está Me piro a cenar Que tengo hambre Que iba a haber yo Ah, sí Ya voy A ver si esto era la otra puerta O es otro camino Es la otra puerta Sí, sí, sí Vale Vale, esto dudo que sea La celda especial, ¿no? Sí, de hecho No hemos usado ninguna llave ¿Y esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah Ok Es un Es un atajo Hacia el boss Es un atajo Hacia el boss Coño Vale Vale, 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 vale De puta madre De puta madre Vale Pues a ver, ahora mismo no me interesa Porque Estoy buscando la celda aquella y tal Pero eso está bien Me tengo que enterar de dónde está esto Que es bajando Y aquí en lugar de seguir recto Me meto Vale Vale, vale, vale Genial Podría ser aquí Me suena Yes Vale ¿Qué pasa amigo? Maravilloso Nunca pensé que saldría vivo de aquí Me llamo Frank Y soy un famoso sabio Quería un par de almas demoníacas Para potenciar mi magia Y mira cómo he acabado Tanto tiempo encerrado Me ha debilitado Pero aún puedo mover las piernas Y regresar al nexo Gracias a las estrellas Mi confinamiento ha terminado Bueno, gracias a mí No a las estrellas Pero bueno, sí Vale ¿Y esto qué cojones es? Supongo que es cosa del tío Como para hacerse luz O algo así O para llamar nuestra atención Desde enfrente y tal Vale Pues a ver Me voy a quedar No sé dónde No sé dónde ¿Dónde me quedo? Dejo esta abierta también Vale, me quedo por aquí Supongo Me quedo por aquí Y nada Mañana Pues haremos el boss Y ya estaría Y seguiremos Vale Me piro Gracias por estar por aquí Y hasta mañana Ha sido cortito hoy Pero es que tengo hambre Y no me apetece cenar en directo Estoy cansado Voy a cenar tranquilamente A cocinar primero Y a cenar Chau chau Hasta mañana Hasta mañana Gracias.